No, 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 no me queda sin sabor porque yo fui con esa ilusión de hacerlo y no dejaron, entonces a mí no me queda sin sabor, simplemente hoy tengo una alegría de tenerlo con el deporte de Tolima. Profesor, hablando de ese sin sabor, la gran prensa nacional a los Antonio Vélez dijo que para él lo de Junior no era un fracaso porque ustedes no le dieron tiempo de trabajar. ¿Qué piensan ustedes de esas palabras que los Antonio Vélez? Siempre he dicho eso, nadie fracasa en dos meses y medio, los fracasos son a largo plazo, dos meses y medio tampoco nadie triunfa, tú puedes escoger un equipo en dos meses y salir campeón y ese no es un triunfo, ahí no hay trabajo, simplemente se te dio. Usted está por encima de lo que le digan, pues para eso se prepara. La gran prensa lo apoyó hoy mismo de Barranquilla y toda la costa, pero hubo una persona que se hizo ser célebre con usted como un tal Patrón Bermúdez que Santa Marta lo rechazó. ¿Qué piensan ustedes de esas palabras irrespetuosas de ese señor hacia usted? Ah, no, que los felicito, que los felicito por saber tanto y bueno. Eso se llama callar boca. Le mando un saludo. ¿Cómo va a Colombia para el mundial, profesor? Ese es Alberto Gamero. Muy bien. Le mando un saludo a quien lo trajo, pero así es la grandeza del profesor Alberto Gamero. Aquí vemos el cariño que la gente le profesa aquí a la salida de la castellana. ¡Gracias! ¡Gracias!